Así que creo que cuando pase por ahí lo voy a recordar. Llega María de la Plata, es actriz, es cantante, y viene acá a probar el escenario de la voz argentina con su mamá. ¿Cómo estamos, mamá? Y bien, esperando qué va a pasar con nosotros. Ansiosa. Sí, totalmente. ¿Estás ahí nomás? Acá, a metros. Sí, sí, hace días que estoy ansiosa. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el infierno no existiera, como si se parara todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, llegaste y te vi. Ya no puedo contemplar que tú no seas el que me ama. ¿Cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar. Oh, cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Oh, que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar como mirarte. Hola. Hola.